El plan de vacunación para perros y gatos fue iniciado en el sector Las Flores de este municipio de San Cristóbal con la presencia de las principales autoridades de salud en la región. Estamos pidiéndole a nuestro señor que nos ayude a cumplir la meta de vacunar los 65 mil perros y gatos que hay aquí en la provincia de San Cristóbal. Nosotros para eso tenemos 714 brigadas diseminadas en la provincia completa. Mientras los caninos caseros son vacunados, para los perros sin dueños o realengos no existe ningún proyecto ya que la ley de protección animal en el país prohíbe eliminarlos. Hay una ley que prohíbe el sacrificio de los animales. Rafael Chifino pidió la intervención de los ayuntamientos en cada una de las demarcaciones y criticó la ausencia del alcalde Raúl Mondesí, pero este alegó que no fue invitado al referido acto. La directora del departamento me acaba de decir que ella no ha recibido ningún tipo de invitación. No sé, como siempre digo, a veces dicen que invitan y no mandan la invitación correctamente. A lo mejor lo mandan a hacer de boca. Y esa es prácticamente la culpa de que a muchos actos yo no asisto porque no mandan la invitación a tiempo. Se recuerda que el pasado mes en el sector Villa Mercedes de este municipio, un niño de cuatro años de edad falleció afectado de rabia humana, por lo que fue seleccionada esta provincia para el lanzamiento de la mencionada campaña de vacunación. Rafael Lara, Noticias S.N.